Comienza el sexto juicio por lesa humanidad en la provincia. Se trata de un mega juicio que contempla diversos hechos entre los que se encuentran varias causas, las cuales agrupan un importante número de casos. Abelino Bazán, Luis Aredes, Soledad López, Paulino Galeán, Reinaldo Aragón, Luis Burgos, Álvarez Descurta y otros. En esta oportunidad se juzgará a 23 acusados civiles y de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad por delitos de lesa humanidad contra más de 113 víctimas, 38 desaparecidos y 75 sobrevivientes. Durante el desarrollo del juicio, que tendrá una duración de más de tres años, serán citados a declarar alrededor de 300 testigos. Cabe recordar que los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaron en Jujuy en el año 2012 y este será el sexto, el más importante hasta ahora, por la envergadura de las causas que contiene. ¡Gracias!